Hay un poco de mi sabiduría con toda la energía para toda la población Queremos que esta nación tenga una evolución, no la corrupción Ni tampoco televisión, más cultura y también ya la lectura Porque eso mejorará también ya la cultura Entonces nosotros nos dedicamos a toda la escritura Entonces aquí estamos, te digo que trabajamos por los seres que amamos Las demás que te plasmamos Dime si tú no lo harías, te subirías y por tu familia cantarías Solo hago por alardear, que si tuviera un buen empleo dejaría de fastidiar Y no quiero incomodar, pero canto mientras que otros en la calle se dedican a robar El alcalde hoy está de traje, yo te traje, es honor a mi lenguaje Con mucho aprendizaje, entonces a la gente yo le hago un homenaje Y vengo con mi don, no tengo un smartphone, pero tengo pues esta ropa ancha Pero por lo de adentro es que usted vale, todos somos iguales Ante los ojos de Dios, por tu alma sobresalga, es por tu espíritu Vengo con plenitud y con toda la actitud Y en que todos nuestros defectos los conviertas en virtud Entonces así es como nosotros ayudamos Entonces esta vez la rimas que te plasmamos Si va bien pueda, venga a conversar A nosotros que nos gusta improvisar con lo que pueda pasar El movimiento es lo que siento Así va transcurriendo siempre todo el tiempo Yo tengo mi tempo y expreso mi talento Así es como me gano mi sustento Gracias por ver el video Gracias por ver el video